Cultura vive con la presentación de un espectáculo circense, un artista de acá de Benavides, acá en la plaza de Benavides, y con la proyección de una película nacional. De lo que se trata, volver a la cultura en las plazas, y bueno, comenzando con esta etapa, lo que queremos es que los vecinos se ocupen en el espacio público, que de alguna manera se apropien de este lugar, y a través de la cultura poder integrar a toda la comunidad. En su séptima edición, el Cine Club Tigre empieza a recorrer las localidades del partido para que disfrute la familia de Tigre, pero bueno, en el marco de la responsabilidad que tenemos como Estado de pensar todas y cada una de las medidas de seguridad sanitaria. Buenísimo, porque hace tanto tiempo que estamos con esta cuarentena, que veníamos sufriendo mucho, ahora que está más linda ahora, que se divierta mucho la gente, que la disfrute bien. Si se paraba, muy lindo, está muy hermoso lo que están haciendo. Lindo, porque la verdad que los que no pueden salir con los chicos y eso es algo divertido para ellos, pero por lo menos lo entretenés y salen un poco. Y para uno grande también, se distrae. La posibilidad de que quien no puede ir de vacaciones tenga en la plaza el lugar de encuentro y con un espectáculo cultural, es muy importante para sus hijos, para la familia, y lo vamos a seguir haciendo en cada una de las plazas de Tigre. Gracias. Gracias.